PEGI 16 Jugabilidad general Movimiento Brink cuenta con un estilizado sistema de movimiento llamado SMART Basta con mirar hacia tu destino, mantener pulsado el botón, correr y avanzar Con SMART saltarás obstáculos o pasarás bajo ellos automáticamente La constitución pesada solo puede impulsarse y corre despacio La constitución media puede saltar sin apoyo y es más rápida La constitución ligera puede escalar, saltar contra paredes y es la más bela Salud Cuando recibes daño, tu barra de salud disminuye Si consigues que no te dañen más, la barra se rellenará, pero solo ese segmento Para recuperar toda la salud y recibir un segmento extra, un médico debe mejorarte Si pierdes toda tu salud, quedarás incapacitado Un contador indicará cuánto debes esperar hasta la siguiente oleada de refuerzos Puedes elegir no unirte a los refuerzos y esperar a un médico Los médicos que elijan acudir a reanimarte aumentarán este contador Y aparecerán representados con este indicador en el mapa que también indica su distancia Una vez dentro del alcance, los médicos pueden lanzarte inyecciones reanimadoras y podrás levantarte Si recibes demasiado daño estando incapacitado morirás Y tendrás que esperar a los siguientes refuerzos No es posible resucitar a personajes muertos Combate básico Cada personaje puede llevar dos armas de fuego Es mejor cambiar de arma que esperar a recargar cuando te disparan Todos pueden lanzar granadas de fragmentación Y los soldados también cócteles molotov A distancias cortas puedes usar ataques cuerpo a cuerpo para derribar al oponente Estos golpes van desde simples puñetazos a barridos Corre y pulsa el botón agacharse Un objetivo derribado queda aturdido un instante Y puede disparar desde el suelo Un objetivo derribado o incapacitado es vulnerable a un golpe de gracia Este tipo de golpe es más difícil de realidad Pero si lo haces bien matarás al objetivo Un personaje equipado con una pistola lleva un cuchillo en la otra mano Los cuchillos no permiten derribar Pero infligen más daño que un golpe básico Desplegables Algunas habilidades permiten desplegar ciertos objetos como minas Para desplegar un objeto Elige la habilidad pulsando la dirección correspondiente Verás una imagen del objeto en blanco Busca una posición de despliegue válida Si la imagen se vuelve roja No es válida Una vez localices la ubicación ideal Mantén pulsado interactuar para iniciar el despliegue Cuando la barra se llene el objeto se desplegará Estos objetos pueden cambiar las tornas de la batalla Mejoras Los soldados, ingenieros y médicos Pueden mejorar a sus compañeros Para mejorar a un compañero que tengas cerca Pulsa interactuar Si estás muy lejos Correrás automáticamente hacia él Para aplicarle la mejora Si no tienes suministros No verás la opción de mejora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo bueno